Les presento a Sebas, el compa que nunca trae plata para su comida. Ha sido así desde el cole y nunca hemos encontrado un lugar donde él pueda comer gratis. Hasta ahora que supimos que en Restaurante Mascarada, los sábados Sebas come gratis. Y nosotros tres, sus compas de verdad, lo acompañamos siempre.